Con la venia de la Presidencia, buenas tardes compañeras y compañeros legisladores, bienvenidas las personas que hoy nos acompañan, sean bienvenidas. En México, la desaparición de personas se ha convertido en una lucha social y familiar, el cual se ha tratado de contrarrestar con su tipificación y regulación para la búsqueda de los seres humanos, del cual se desconoce el paradero. No obstante, día con día aumentan las cifras de personas desaparecidas y no localizadas, lo que ha llevado a los gobiernos del mundo a tomar acciones para prevenir y atender los problemas que lastima a la sociedad y a las familias. Nuestro país no ha sido la excepción, puesto que se han creado diversas instituciones, autoridades y programas para dar respuesta a la desaparición de familias. La desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, así como la integración de un marco jurídico que sancione y garantice el acceso a la justicia pronta y expedita. En este sentido, el Ejecutivo Federal ha propuesto la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana que ayude a la búsqueda de la verdad y que contribuya al sistema de justicia y atienda las demandas sociales. Este nuevo centro permitirá complementar las funciones de la actual Comisión Nacional de Búsqueda sin que esto implique una suplantación de responsabilidades y obligaciones de los servicios forenses, de las fiscalías y de los tribunales. Por el contrario, se abonará a la construcción de una estrategia sólida de búsqueda e identificación humana que permita a los familiares de personas desaparecidas acceder a la información con un enfoque específico y focalizado. Durante la presente Administración Federal se ha trabajado gradualmente por lograr los medios para que la justicia sea accesible, expedita y eficaz para las familias mexicanas, por lo que con el Centro Nacional se continuará impulsando la garantía a la búsqueda, a la identificación humana y a la verdad, en el que además se hará uso de todos los recursos multidisciplinarios para analizar la información forense y aumentar las probabilidades de identificación humana, subsanando así la deficiencia operativa que hasta el momento se tiene para atender los restos humanos sin identificar, que sean recuperados de fosas comunes y de cualquier otro sitio en donde se localicen estos. De este modo, las investigaciones no podrán tardar más de 72 horas, es decir, tres días o salvo su complejidad. Se podrá ampliar hasta 144 horas, equivalente a seis días, lo que se traduce en una respuesta pronta y técnica para las familias mexicanas que viven en la intranquilidad por el desconocimiento del paradero de sus seres queridos. El Centro Nacional será una institución defensora de justicia, de búsqueda de la verdad, facultada para intervenir y actuar en auxilio de la sociedad en momentos que más requieran del apoyo del Estado. Por lo tanto, en el Partido Verde Ecologista de México, este dictamen lo vamos a aprobar porque a todas las madres de desaparecidos que tienen ese gran dolor las entendemos, porque no nos ha tocado, pero ¿qué va a pasar el día que nos toque? Lo vamos a vivir y lo vamos a sufrir. Esta reforma fortalece y otorga herramientas jurídicas exigidas por la sociedad. No olvidemos que el tiempo en la búsqueda de personas es crucial para la localización y para otorgar la justicia pronta y expedita. Así también seguiremos de cerca las actuaciones del Centro Nacional que garanticen sus funciones que sean cumplidas con cabalidad, no que queden en papel. Y en su defecto señalar y proponer nuevas alternativas para que su operación beneficie al mayor número de familias afectadas. Ni crean las que están aquí sentadas, y así lo dicen, ni crean que nos vamos a ir a llorar a nuestras casas, vamos a buscar a nuestros hijos debajo de las piedras y por todo el mundo, si es necesario. Enhorabuena. Gracias por su atención. Gracias, senadora. Gracias, presidenta.